Se que está por llegar la despedida Encontré desamor en tu vida Si me vas a dejar no me lo digas No me gusta que me veas llorar Si amanece y no tengo tus caricias Pensaré que fuiste un sueño y despertó Y al final terminó en pesadilla Nuestro sueño por tu desamor Sé que está por llegar la despedida Encontré desamor en tu vida Si me vas a dejar no me lo digas No me gusta que me veas llorar Si amanece y no tengo tus caricias Pensaré que fuiste un sueño y despertó Y al final terminó en pesadilla Nuestro sueño por tu desamor Si amanece y no tengo tus caricias Pensaré que fuiste un sueño y despertó Y al final terminó en pesadilla Y al final terminó en pesadilla Nuestro sueño por tu desamor Si amanece y no tengo tus caricias Si amanece y no tengo tus caricias Pensaré que fuiste un sueño y despertó